En el ámbito de la arquitectura y la construcción en general, se conoce como zócalo a la parte inferior de alguna obra en ejecución y que se utiliza para poder levantar las bases hasta un nivel similar, lo cual se suele realizar debido a que en muchas ocasiones es posible que el terreno donde se llevan a cabo este tipo de construcciones presenten desniveles y lo que hace el zócalo es levantar la zona que se encuentra más baja para de esa forma equilibrar el nivel del terreno. El vocablo zócalo se origina a partir del latín sotcus. Cabe acotar que además del significado anterior, también se puede emplear el término zócalo como sinónimo de rodapié, siendo este último, una línea que se le instala a las paredes en la parte baja para que las proteja de los golpes. Como se puede constatar el término puede tener varios usos, la mayoría de ellos siempre relacionados con el área de la construcción. Entre los principales usos se destacan, el de protección a las paredes, este consiste en una delgada línea que se coloca en la parte inferior de la pared, es decir la zona que está en contacto con el suelo, puede ser elaborado de materiales muy diversos, sin embargo los más frecuentes son la madera y la cerámica, generalmente se le otorga el mismo color que al suelo para de esa manera poder combinar adecuadamente los tonos del lugar en donde se instale. Por otro lado también destacan los denominados zócalos radiantes, estos se caracterizan por servir como especie de calefacción, ya que sirven como un tipo de recubrimiento térmico, que permite que las paredes se humedezcan. En el ámbito de la geología también se emplea dicho conceptos, pero en este caso para denominar a mesetas o regiones llana, que se originaron durante el Paleozoico, a causa de la erosión que azotaba a las cordilleras en el transcurso de la orogénesis. Dichas zonas se encuentran generalmente conformadas por rocas de tipo silíceas que presentan gran dureza. De igual forma en esta misma rama se le otorga dicho término a aquella plataforma continental que se forma debajo del océano y que representa la continuación de un continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!